Una llamada al 911 reportó violencia familiar en un domicilio de la supermanzana 75, manzana 4 calle 17. Al llegar los elementos se entrevistaron con la madre de la menor quien refirió que su hija de 11 años de edad quería escapar por la ventana para irse a vivir con una amiga y al impedírselo la menor reaccionó muy violenta dándole dos cachetadas a la madre por lo que esta la reprendió con un cable dejándole unas marcas en las piernas y en los antebrazos Elementos del grupo especializado de atención a la violencia familiar y de género adscritos a la policía Quintana Roo de Benito Juárez atendieron un reporte de maltrato a una menor Ante los hechos ambas fueron trasladadas a la fiscalía especializada en delitos contra la mujer y por razones de género quedando la menor resguardada ante el DIF para salvaguardar su integridad física